En el momento más angustiante de Eugenio Derbez no únicamente quedó hospitalizado sino que también quedó con una deuda enorme entérate que fue lo que le pasó a nuestro queridísimo mexicano y por supuesto quédate hasta el final en Famous Close Up para que sepas hasta el último detalle Amigos, Eugenio Derbez es esa persona, ese personaje del medio artístico quien puede ser un ejemplo de que cuando quieres algo lo sueñas en grande y con trabajo y perseverancia por supuesto que lo vas a poder alcanzar Eugenio Derbez tuvo un sueño de pequeño y era llegar directamente a las pantallas de Hollywood y a pesar de que no fue un camino fácil pues esto como resultado y remuneración le deja más de 180 millones de dólares mensuales pero como les dije todo nunca fue color de hormiga y los comienzos de Eugenio Derbez fueron bastante duros sobre todo teniendo que enfrentarse a una nueva cultura y a un nuevo idioma en un país que era totalmente desconocido para él sin embargo Eugenio Derbez tuvo que enfrentar también grandes problemas de salud pero sobre todo económicos ya que no hablar el mismo lenguaje del país en el que se encontraba pues le dejó grandes consecuencias sin embargo les quiero comentar algunas de las cosas que nos relató Eugenio Derbez y así comienza esta historia salgo a dar mi primer show no había comido porque venía yo de México de grabar no había desayunado y no había comido y por estar ensayando no me dio tiempo de comer salgo doy mi primera función con estrés que no te puedes imaginar lo he de haber hecho muy mal en este primer show que hizo Eugenio Derbez pues habían varias particularidades que lo caracterizaban y por supuesto marcaron un antes y un después para el resto de su vida y es algo que él nunca podrá olvidar porque primero y principal era su primer show en un idioma que él no manejaba para nada y lo segundo era que básicamente aquí en Estados Unidos él era un desconocido y en muchas ocasiones se tuvo que presentar totalmente gratis y pagar sus propios gastos hoteleros incluso en este comentario que él hace podemos escuchar que en todo el día él no había comido sin embargo esto se fue empeorando a un punto que lo dejó completamente en shock y por supuesto con ganas de hablar en inglés mejor que nunca porque chequen lo que viene ahorita al día siguiente me levanto en la mañana y en cuanto me levanto de la cama en el hotel aparte como no me pagaban el hotel le dije a mi asistente el que sea que esté más cerca del teatro era un hotel de paso me levanto y de repente me empiezo a sentir mareado y siento que me voy a desmayar y claro, era porque no había comido nada en no sé cuántas horas más y el estrés de la noche y entonces resulta que tenía yo una hemorragia interna de gastritis no sé qué tanto me dio lo que sí es evidente y nos relata Eugenio Derbez es que él comenzó a sentirse mal y poco a poco se le fueron apagando las luces pero mucho antes de que esto terminara de suceder él pudo marcar al 911 para llamar pues a algunos paramédicos y decirle que él estaba muy afectado sin embargo esto terminó de la peor manera posible cuando sentí que ya me iba a desmayar dije lo siento 911 cuelgo y me desmayo y entonces lo siguiente que recuerdo es que estaba yo tirado en la cama y alcanzando a ver cómo estaba la puerta de mi cuarto abierta los paramédicos aquí encima el pasillo y la gente asomada en sus cuartos me suben a la ambulancia y me llevan al hospital tres horas después ya estaba en la calle con una cuenta como de 20 mil dólares equivalentes a 427 mil 422 pesos sin haberme hecho absolutamente nada acabé pagándola y ese fue mi debut en inglés en un monólogo imagínense qué terrible esta situación por la que tuvo que pasar Eugenio Derbez me encantaría saber si ustedes también son emigrantes si les ha pasado algo similar en cuanto al idioma en cuanto a la cultura ya los quiero leer aquí en los comentarios y por supuesto me encantaría que se suscriban al canal y formen parte de nuestra gran y maravillosa familia de Famous Close Up